En los 20 consejos distritales del Estado inició el conteo sellado y agrupado de las boletas electorales que se utilizarán el próximo 2 de junio. Se contabilizan los folios y sellan por el reverso aproximadamente un millón de boletas electorales de gubernatura, ayuntamiento y diputaciones locales como una medida de seguridad que garantiza e identifica con un sello autorizado por el IEPC Jalisco el origen de cada boleta, es decir, se puede saber de qué consejo distrital proviene. En estas tareas participa la Presidencia y la Secretaría del Consejo Distrital del IEPC Jalisco, consejerías electorales, personal administrativo del distrito, así como las personas supervisoras y asistentes electorales. La actividad se realiza con la presencia de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes acreditadas. Al término del conteo y sellado, se procederá con el agrupado de boletas e integración de los paquetes electorales para entregarse a las presidencias de las 10.868 casillas que se instalarán en Jalisco. Serán 10.814 casillas básicas, contiguas y extraordinarias y 54 casillas especiales. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.